¿Qué tal amigas? ¿Cómo están? Pues aquí estamos de regreso el día de hoy, gracias a la invitación de nuestras amigas Alianza de Mujeres, mi querida amiga Yadira Jiménez. Y pues bueno, me quiero presentar, yo soy Belia Zavala. El día de hoy vamos a platicar un tema que une realmente dos de los temas que más me gusta a mí, que vienen siendo el diseño y la decoración. Bueno, me voy a presentar brevemente para quienes no me conozcan. Yo soy arquitecto de profesión y a la vez, pues también hoy día me he dedicado a ir transformando como todas ustedes, claro. Actualmente dirijo mi empresa que se llama Diseño de Taller, que es una escuela de artes plásticas y diseño interiores. Y también tengo ya dos años dirigiendo la expo decoración. Con el favor de Dios, este sería su tercer año. Estamos en vistas de qué va a pasar. También dirijo junto con mi esposo, Arce Electrónica, que es una tienda de audio profesional, bocinas, micrófonos, todo ese tipo de cosas. Pero bueno, el día de hoy tengo un tema que a final de cuentas lo comparto con todas ustedes, que es que al momento que empezamos nuestro emprendimiento, también tenemos una parte esencial como mujeres, que es un emprendimiento personal y que muchas veces consiste en ser madres, ser esposas, seguir siendo hijas. Y a final de cuentas ser las líderes de la casa. En ese sentido, muchas veces nuestro entorno es algo que nos va a favorecer o nos va a complicar este desarrollo que queramos tener. A ver, ¿a qué quiero decir? Es ya por todo sabido y es estudioso, lo he visto por estudiosos, que el ser humano necesita cubrir ciertas necesidades básicas, como lo son por supuesto el cobijo, la alimentación, la protección a la salud, muchas cosas básicas. Pero también es parte inherente de su ser, el esquema y las ideas de belleza y felicidad. Eso lo platicamos hace unos días con nuestra amiga Lupita y realmente nos hace ver que es cierto, nosotros como seres humanos siempre estamos buscando esa necesidad de estar en un entorno que nos favorezca, que nos agrade y que sobre todo nos haga sentir bien. Y es por ello que constantemente y sobre todo más nosotras las damas, estamos en constante cambio y transformación, ¿verdad? Cambiando no solamente nuestro ser, sino ese entorno que nos rodea. Pues bien, aquí lo importante que te quiero platicar el día de hoy es que sí es cierto que nuestra vida ha cambiado, ha cambiado radicalmente de la noche a la mañana y creo que no tenemos que hacer mucho énfasis en ese punto porque ya lo platicamos hasta el cansancio. Lo que sí es muy importante es qué vamos a hacer al respecto, porque ciertamente los espacios de trabajo, los espacios de convivencia personal, familiar y social van a cambiar y tenemos que cambiar junto con ellos. Si no estamos preparadas, nuestro producto, nuestro servicio no va a estar preparado tampoco para ofrecerse al público en general. Entonces vamos a analizarlo de esta manera. Nosotros cuando ponemos un negocio, cuando tenemos una empresa, un emprendimiento, generalmente nos estamos reflejando en él, ¿cierto? Muchas veces vamos a hacer lo que más nos gusta hacer y esa es realmente la clave, ¿no? Tú vas a hacer aquello que más te apasiona hacer y evidentemente es clave que nosotros podamos disfrutar lo que nosotros queremos hacer, lo que hacemos. Cuando nosotros hacemos ese deseo de realizarnos a través de nuestra actividad profesional, dejamos plasmada nuestra personalidad. Y entonces no es difícil entender aquel comentario de nuestra amiga Leti González en el que nuestro plan de negocios tiene que ver con nosotros como persona y tiene que ver con nosotros como a dónde vamos y por ello yo te voy a invitar que cuando tengas oportunidad escribas esa misión, visión y valores que tienes no solamente de la empresa sino de ti como persona, de ti como emprendedora porque de eso va a depender el entorno que deseas crear para ti y para los tuyos. Entonces, te lo voy a explicar de esta manera, cuando nosotros estamos rodeados de un entorno que nos favorece porque nos sentimos cómodos con él, realmente nuestro esquema de producción incrementa radicalmente. Muchas veces los que tenemos negocio de atención a público pensamos en el cliente, en el usuario final, ¿sí? Y nos ponemos en segundo plano nosotros, nuestro personal, que somos los que realmente radicamos ahí 8, 10, 12 horas todos los días. Aquí yo te voy a invitar que tengas mucho cuidado con ese punto porque ciertamente nuestro cliente es lo más importante, es quien favorece y hace crecer nuestros negocios. Sin embargo, no es el único o la única que va a entrar a ese espacio o va a disfrutar de ese espacio que ofrecemos. Tenemos nosotros que encontrar ese entorno donde nosotros mismos y nuestro personal se sientan identificados. Identificados porque comulgan con un mismo propósito de empresa y con un propósito de crecimiento hacia un fin común. Bueno, dicho lo anterior, tenemos entonces que entender que cuando vamos a diseñar este espacio, tenemos que poner en balanza dos cosas diferentes. ¿Tú quieres diseñar el interior de tu espacio o quieres decorarlo? Muchas veces en mis cursos me permito hacer esta diferencia porque cuando hablamos de diseñar, significa que tú vas a estar transformando físicamente la estructura de tu espacio, la estructura del inmueble donde estás ubicado. Cuando hablamos de decorar, es simplemente hacer aquella transformación fabulosa y muchas veces hasta radical, pero que no deje de ser superficial. Hace un par de días, nuestra compañera Silvia nos dio una maravillosa clase de cómo transformar nuestro físico. Y bueno, aquí Silvia, que me estás viendo, hice lo mejor que pude con las enseñanzas que me diste. Pero bueno, me enseña a maquillarme precisamente para cambiar de aspectos, para cambiar de escenarios. Ahora bien, cuando nosotros maquillamos o decoramos nuestra casa, estamos haciendo lo mismo. ¿Para quién o para quiénes está enfocado ese espacio en ese momento? Nosotros, así como nuestra familia, nuestro entorno, va cambiando, vamos creciendo. No nos gusta lo mismo ahorita que hace 5, que hace 10 años. Es más, a nuestros hijos no nos gusta lo mismo que hace 5 días. Sin embargo, como no es factible estar haciendo esos cambios tan radicales y tan próximos en el tiempo, tenemos nosotros que entender que vamos a estudiar muy bien los cambios que queremos hacer para que sean realmente puntuales y radicales. Y entonces, te quiero el día de hoy compartir algunos consejos que vamos a listar como si fueran una lista, un checklist. Número 1. Tenemos entonces, decíamos, que definir nuestra visión y valores de empresa, de diseño, de concepto creativo que queremos crear. ¿Qué es lo que queremos transmitir? ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo? ¿Qué es lo que yo soy en esencia y que quiero transmitirle a mi gente que se acerque a comprarme o a compartir conmigo? Segundo, necesitamos tener muy definido ese cambio que estamos haciendo ahorita. Sí va a tener una temporalidad definida. Porque probablemente estoy haciendo un cambio de decoración y la decoración puede ser tan temporal como una época simplemente, vamos a llamarlo específica, como la Navidad, como la Cuaresma, como Halloween y como cualquier otra fiesta que nos invita a transformar los espacios. Cuando nosotros estemos generando estos cambios, tenemos que analizar ese cambio, esa longitud en el tiempo que vamos a estar ofreciendo, porque definitivamente el presupuesto va a ir de la mano. Gracias mi niña Silvia, sé que me veo genial, siguiendo los consejos de la máster. Lo importante que iba a hacer, entonces, si yo tengo un presupuesto que es el que va a regir realmente esos cambios que voy a hacer, tengo que analizarlo y pensarlo estratégicamente. ¿Cuál es el segundo punto que tengo que hacer? Tengo que hacer un análisis del espacio, de lo que tengo, de lo que no tengo, de lo que me gusta, de lo que no me gusta, y hacer lo que yo les llamo un diagnóstico, como cuando vamos al médico. Si yo voy al médico, lo primero que hace es, por supuesto, me saluda, me recibe, pero me pregunta, ¿qué tengo? ¿Qué me duele? Porque no fui a saludarlo simplemente. Entonces, yo tengo que analizar mi espacio y ver a mi espacio qué me duele de él, qué me está complicando mi desarrollo, qué es lo que ese espacio hace que no quiera estar ahí. Porque hay lugares que te sacan, hay lugares que te invitan a abandonarlos rápidamente, porque no hay una conexión con él. Entonces, vamos a nosotros a hacer ese diagnóstico y a hacer una encuesta, una entrevista, en la que vamos a ir analizando todos estos puntos. Y mientras más detallada sea esa encuesta que tú puedas hacerte a ti mismo y a los que van a estar en ese espacio, mejor va a ser la solución que puedas tener en función de tu diseño o de tu decoración, dependiendo de lo que vamos a trabajar. Ahora bien, tenemos ya muy definido ese diseño o esas necesidades a cubrir, ¿va? Ahora, una vez ya cubiertas, una vez ya definidas, mejor dicho, vamos a tener que analizar el espacio con el que contamos. El espacio con el que contamos probablemente hoy día va a ser aquí en nuestra casa. En nuestra casa, les decía, en un rinconcito, en una esquina en la que yo no obstruya la circulación, ¿sí? En la que yo pueda quizá robarme una silla del comedor y poner el que me tuve que traer de mi oficina, ese escritorio pequeñito de un metro veinte y que ahí cabe en esa esquinita donde seguramente era la circulación posterior del comedor. Pero que en esa esquina voy a dejar mi escritorio, mi área de trabajo. ¿Por qué hago mucho énfasis en esto? Porque el primer error que cometemos, sobre todo cuando estamos emprendiendo, es combinar las funciones de la casa y de nuestro trabajo. Entonces, muchachas, de verdad, como arquitecto les digo, no podemos usar el comedor para cuarto de estudio, oficina, comedor, área de costura y todo. Porque deja de tener esa función y ese simbolismo para la familia como lo es ese espacio en común. Entonces, tenemos que darle a cada espacio un lugar, una sensación para que convivamos y disfrutemos estar ahí todos reunidos. Entonces, encontraste esa esquinita donde podemos poner tu mesa, donde podemos poner tu espacio de trabajo. Quizá vas a instalar tu computadora, tu laptop, todo lo que tú puedas necesitar en su momento. Eso va a ser crucial para que no tengas que estar como nómada, brincando de un lado para otro y entonces dar ese espacio que le pertenece. Este tema de pertenencia es clave, clave porque nosotros nos desarrollamos mejor cuando pertenecemos a algo, cuando nosotros siempre buscamos ese sentido de pertenencia porque es algo que necesita el ser humano para sentirse completo. Pues la pertenencia al espacio que lo rodea también es crucial, también es muy importante porque nosotros nos identificamos con ese lugar. Cuando nosotros identificamos ese lugar, vamos a analizar las fuentes de luz que tiene, naturales, el tipo de piso que tenemos porque va a verse muy reflejado en función de si yo voy a estar haciendo, como ahorita, videos en vivo. Tengo que alejarme de las fuentes que van a tener posibles rebotes acústicos, que a lo mejor van a ser fuentes que van a tener que ver con los materiales como son el vidrio, la cerámica, el mármol, la cubierta de granito que tenga mi cocina, si tengo el plafón muy bajo. Entonces tengo que buscar áreas en las que yo pueda encontrar esa interacción y funcionalidad perfecta. Segundo, vamos a tener, ya que tenemos definido eso, nosotros que trazar un plan de acción. Ese plan de acción tiene que ver precisamente con cuántas horas trabajar allí, quién más va a trabajar allí, tenemos que turnarnos el 20 único escritorio que se pudo armar en la casa, la 21 único computadora de escritorio que tenemos hoy día, tenemos que irlo transformando, para que nosotros mismos podamos darle ese plus a este concepto que nos estamos hoy día ofreciendo y regalando como familia. Bueno, ya que lo tenemos, la pregunta del millón siempre viene, nos quedamos así. ¿Y de qué color lo pinto? ¿Y qué le cuelgo? ¿Y qué cosa le pongo arriba? ¿Me gusta que se vea el adornito o que no se vea? Realmente la respuesta a todo esto no la voy a tener yo ni la va a tener ningún decorador, la vas a tener tú, porque al final de cuentas tú te conoces mejor que nadie y tú eres la persona que sabe que te gusta. Y así como el tema ahorita que decíamos del maquillaje, tú sabes si el color rojo va contigo en los labios o no va contigo, tú sabes si las sombras rosas son lo tuyo o no lo son, tú sabes si los accesorios grandes, pesados, aretes chicos, aretes grandes son realmente lo que te hace sentir bien. Entonces, todo ese tipo de tema de cosas es lo que tenemos que estar analizando cuando nosotros pensamos en los accesorios en ese entorno. Es cierto, y hay que echarse quizás un clavado, ahí tengo algunos videos que luego te puedo compartir en mi página, donde hablamos sobre los efectos del color en los espacios. Es definitivo que el color tiene que ver con nuestro estado de ánimo, las texturas que nos rodean tienen que ver con la sensación y la confianza y el acogedor de un espacio. Pero también hay que tener cuidado porque colores muy agresivos, texturas muy fuertes para mi gusto personal, también son agresivas y precisamente generan lo que decíamos hace unos minutos. Estos me corren del espacio, me echan fuera, no me siento a gusto porque tanto rasposito, me dice una clienta, tanto rasposito, me siento como en coma, siento que me lastima la pared. Entonces, tenemos que hacer que esa pared se contacte conmigo, se comunique conmigo, así como mi collar, así como mi maquillaje. Entonces, tenemos que analizar eso. ¿Qué colores te gustan? ¿Qué colores son convenientes para tu decoración? Pues evidentemente yo te voy a sugerir siempre que pienses en un tema neutral, en un tema neutro, en lo que refiere al 60% de lo que refiere a la tonalidad de tu espacio. Esta es una regla básica de la decoración, el 60-30-10, donde nosotros tenemos que estar muy asertivos en el color que nos va a predominar, porque es el color que va a estar siempre. Y por eso te decía al principio, vas a decorar o vas a diseñar, porque si yo voy a diseñar, voy a hacer un cambio precisamente de fondo. Y de fondo me refiero a que voy incluso a cambiar el piso, ¿sí? Y ya cuando hago una inversión de cambiar el piso, ya estoy hablando de una inversión que económicamente no la voy a cambiar en un par de años, seguramente no. Pero si decido cambiar el color de la pared, lo puedo hacer sin ningún problema, porque quizás me implica no más que un fin de semana de mi esposo y yo jugando a los pintores, ¿verdad? Y quizás uno, dos o tres galones de pintura de la elección. Pero entonces, ese 60% del que hablamos ahorita, tiene que ser ese espacio, ese color, perdón, neutral, que permita que al revés, yo tenga ciertos tonos, que muchas veces van a ser los tonos de tus muebles, los tonos del entorno en general, vamos a llamar, si hablamos de la cocina, si hablamos de tu sala, si hablamos de tu estudio. Por ejemplo, las masas grandes son las que van a generar colores adicionales que se van a integrar, se van a fusionar con ese color que tienes ya de base. Y aún así, me está dando la oportunidad de que me queda un 10%. Ese pequeño 10%, ¿sí? Me da la oportunidad a mí de generar con un acento, un punto focal, un punto de realmente de interés, un punto de alegría, un punto de llamar la atención. Y es fabuloso, ¿verdad? Cuando nosotros nos permitimos darnos esa libertad creativa de decir, bueno, lo voy a intentar, me voy a arriesgar con ese color total. No pasa que no me guste y lo cambio, ¿sí? Y esos detallitos es cuando nos atrevemos, y te ha pasado, compramos un cojín muy simpático, compramos un color de cortinas un poquito atrevidos, diferentes a lo que hemos hecho anteriormente. Y sobre todo, pues nos damos la oportunidad de ya ir abriendo nuestra paleta de colores, ¿no? Hago siempre yo mucha referencia de que cuando estábamos en la casa de la abuela, pues la casa de la abuela siempre era beige. No sé tu caso, pero en mi caso la casa de la abuela era beige. Era beige todas partes. Y pues no pasaba nada. Digo, no te sentías en discordancia, pero tampoco había nada que te llamara la atención ni te invitara a regresar porque no había nada que realmente me fomentara esa pertenencia. Y a mí como niña no me hablaban esas paredes, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que atender que cuando nosotros hablamos de ese 10%, probablemente lo vamos a lograr a través de un cuadro decorativo muy hermoso, a través de un espejo con un marco con ciertas características. ¿Por qué no, verdad? Todas las fotos, incluso quien ha visto algunos de mis videos ve que yo tengo las fotos de mis hijas de diferentes tamaños y que realmente no ha habido la intención, esa es la palabra, de crear unos marcos más complejos, sino simplemente como fueron llegando, así lo hemos ido, lo sigamos transformando. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo decirte el día de hoy? Tu espacio emprendedor va a ser realmente un reflejo de tu persona, un reflejo de quién eres, un reflejo de hacia dónde quieres llegar, ¿sí? Y yo te voy a invitar a que, así como otras compañeras mías te van a decir, deja de pensar en el qué dirán, deja de pensar en qué va a pensar mi vecina cuando entre a mi casa y la vea de color tal. Realmente lo importante es quién eres tú, qué color se refleja contigo, y si el color se integra contigo de tu casa, el de tus muebles, así sea, una broma les digo siempre, así sea verde con puntos amarillos, de verdad se va a ver muy bien porque te va a reflejar a ti como persona, como quién eres, ¿sí? Entonces, no tiene nada que ver realmente el tono que yo te pueda decir, que si está de moda tal o cual, muchas veces de moda lo que te acomoda, eso hay que tener mucho cuidado porque al final de cuentas las tendencias pueden no ser del todo favorecedoras para nuestro gusto, pero algo que es clave aquí, y ahorita en este punto de transformación en el que estamos todos, porque al final de cuentas esta pandemia lo que nos vino a demostrarnos es que somos seres de cambio, seres que podemos crecer, sobre todo que nos ponen a la presión y nos crecemos, es eso, tenemos que transformar nuestros espacios vitales, los espacios de casa, porque se van a convertir en la extensión ya inevitable de nuestro área de trabajo. Entonces, tu espacio emprendedor, tu espacio como persona emprendedora, creativa y sobre todo productiva que quieres ser, tiene que verse reflejada en tu propia casa, ¿sí? Leí alguna vez que el reflejo de tu mente es el estatus de tus cajones, te lo dejo de tarea, ¿ok? Entonces, yo siempre he dicho que quizás los cajones no los abrimos para no verlos, pero ¿sabes qué para mí si es reflejo? Tu escritorio, tu mesa, en este caso de trabajo, ¿sí? Y entonces tenemos que entender muy bien, cuando yo tengo un entorno que me gusta, ¿sí? Que me favorece, que me identifico con él, hago todo lo posible por mantenerlo hermoso. Y si no, piensa cuando tienes un auto nuevo. Tienes el auto nuevo y lo lavas diario, ¿cierto? Todos los días estás ahí sobándole al carrito porque no quieres ni que se ensucie. En cambio, si mi espacio no me gusta, si mi espacio no se compenetra conmigo, mi espacio realmente, decíamos, me echa y estoy aquí porque no me queda de otra, me quiero salir, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues entonces cambiarlo, cambiarlo, porque no te hace poder salir. Tienes que generar esa transformación, ¿sí? Y entonces, si ahorita ya estamos aprendiendo que este es el medio de contacto que vamos a tener de aquí en adelante y que va a seguir transformándose cada vez más, pues ¿qué crees? El atrás, o sea, lo que yo tengo atrás de mí, siempre va a salir. Bueno, que puedes poner el fondo virtual, sí, sí, sí puedes. Pero realmente el fondo virtual no habla de quién eres, no habla de tu producto, no habla de tu esencia, no habla de tu persona y no habla precisamente de lo que quieres conectar con tu público final. Entonces, te invito a que analices esos pequeños puntos que te platico el día de hoy, porque al final de cuentas no son cambios radicales, no son cambios complicados los que tenemos que hacer, pero sí son cambios muy necesarios para que los espacios se conviertan en ese lugar que tú quieres. Entonces, recapitulemos, ya para cerrar nuestro tema, es, tienes que definir qué, quién y para dónde vas, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos que definir el espacio que tenemos, cómo está, ¿sí? Cómo está constituido, cuáles son los pros y los contras del lugar que tenemos, qué tengo a favor, qué tengo en contra, qué me gusta, qué no me gusta, qué puedo aprovechar, qué pretendo tirar, ¿ok? Tercer punto, ¿cuál es el espacio, ajá, que me voy a comer, que voy a sacrificar de la casa en el que yo pueda tener ese espacio? Y ahí quiero abrir un paréntesis, así como para ti vas a abrir un espacio personal de trabajo, de desarrollo, yo te voy a invitar a que hagas lo propio para tus hijos, para tu esposo, ¿sí? Quizá vas a pensar, oye, Belia, pero no tengo una casa tan amplia como para que acá aquí tenga una esquinita. Todos tenemos una esquinita, seguramente incluso dentro de la habitación, ¿cierto? Entonces, si encontramos la manera de que esa esquinita, que no tenga que ser necesariamente un escritorio, pero que tenga todas las condiciones donde se pueda él conectarse, poner su celular, y que sienta que es su mesita, sus cosas, ¿sí? No simplemente un viajero que llega y pasa la noche y se retira otra vez, ¿sí? Las niñas, los niños, ¿sí? Hoy día, pues ya, cada día salen menos de su habitación, porque ya tienen todo ahí, y realmente eso es clave. Tú les estás propiciando, no que se encierren, sino que disfruten el espacio en el que hoy día, lamentablemente, los tenemos confinados, ¿ok? Entonces, todo esto va de la mano con no perder, por favor, los espacios de convivencia familiar. Y es por eso que hay que generar esa pequeña mesita, ese pequeño espacio en el que tú tengas tus cosas, pero que no se obstaculicen las funciones de la familia, como el estar, como el comer, como el cocinar, ¿ok? Y por supuesto, algo que te voy a invitar a que hagas es que te eches un clavado, un clavado así, a todas las redes sociales que te gusten, nombres hay muchos, para ver inspiraciones que te puedan a ti llenar. Vas a ver imágenes de espacios ya decorados, espacios transformados, que se van a convertir en una fuente de inspiración para ti, y que te van a dar ideas, ideas de precisamente llegar a esa definición de qué vas a hacer, si vas a diseñar o vas a decorar. Si vas a decorar a través del color, si vas a decorar a través de transformar accesorios, elementos que tenemos alrededor, ¿sí? Pero algo muy importante, sin perder de vista quién eres, lo que haces y lo que quieres transmitir. Pues muchas gracias, el día de hoy eso ha sido lo que quería compartir con ustedes, espero que haya sido de toda utilidad, agradezco sus comentarios, muchísimos besos, muchas veces no contesto para no romper el ritmo, pero agradezco su confianza, su cariño, y sobre todo esta invitación, Alianza Mujeres, a que sigamos creciendo todos juntos, a que aportemos ese granito de arena, porque cada uno de nosotros hoy día somos esenciales, somos esenciales para la transformación de este México en el que nos estamos convirtiendo, de este mundo nuevo que vamos a dejar a nuestros hijos, y pues independientemente de primero cuidar la salud, tenemos que pensar para adentro y analizar que nosotros somos el futuro de nuestros hijos, ¿ok? Entonces, la mejor manera en que podamos estar nosotros es la mejor manera y el mejor entorno que vamos a crear para ellos. Un abrazo, su amiga Bella Zavala, una vez más, les agradece. Hasta pronto.